Foto de Entertainment Weekly En su más reciente edición, la revista Entertainment Weekly reunió al casting de la popular serie Breaking Bad, cuando este 2018 se conmemoran 10 años de su inicio. Foto de Entertainment Weekly Foto de Entertainment Weekly La cobertura de Entertainment Weekly incluye una mesa redonda con el creador Vince Gilligan y las estrellas Brian Cranston y Aaron Paul, en la cual se recuerda cómo comenzó todo, cómo terminó todo y las posibilidades de ver a Wall y Jesse en Better Call Saul. Breaking Bad Reunión, Entertainment Weekly Brian Cranston anda aaron paul pic.twitter.com barra cubeprio belche, arroba josfinemandou.28 de junio de 2018 Además, las estrellas Bobo Denkirk que ancla a Saul, Anagún, Dean Norris, Betsy Brandt, Giancarlo Esposito, Jonathan Banks y RJ Mite revisaron las alegrías y los desafíos de interpretar su papel. Breaking Bad Reunión, Entertainment Weekly Anagún, Dean Norris, Betsy Brandt, Andrej Mite, pic.twitter.com barra zg0poysmef, arroba josfinemandou.28 de junio de 2018 Breaking Bad Reunión, Entertainment Weekly Bobo Denkirk, Giancarlo Esposito, Andy Jonathan Banks Pic.twitter.com barra u4bj7k4s, arroba josfinemandou.28 de junio de 2018 Con información de Entertainment Weekly ¡Gracias por ver el video!